Se escucha un rumor lejano, se escucha un rumor extraño Se trata de un personaje que viene adentro de un carro Recorre por todo el mundo metiéndose por los barrios Tengan cuidado mis hermanos, se trata del mismo diablo No viene en caba ninguna blaise, una bronca ni en un corola Coco viene en una Toyota, eres metido en una gandola Trae los cachos ven amolaos, para zumbárselos en la cola Trae muchachos, ganos y hombres, señoritas y las señoras Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranjas, chinotos ni Coca-Cola Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranjas, chinotos ni Coca-Cola Quiene llévate por la cabeza, a los que ven y beben cerveza Lleven menos que canta un gallo, todo el que remata a caballo Ni buscando por la mañana, a los que fuman la marihuana Va llevando en el mediodía, a los que juegan la lotería Y ni llevándose por las tardes, a los que encuentra dentro de un baile Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranjas, chinotos ni Coca-Cola Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranjas, chinotos ni Coca-Cola Cuidado hermano, cuidado con esa gandola Cuidado, apártese Cuidado si lo agarra en la morrocha Cuidado Trae tres remorques bien grandes, con base de doble guía Para llevarse a la gente, que juega la lotería Al que remata a caballo, al que hace las brujerías Al fumador de cigarros, al que hace la hechicería Trae la envidia, las disenciones Y las contiendas y las orgías Muración, celos y mentiras Ni metida a la idolatría Y va la estafa, las griterías Los adulterios, las heredías Los homicidios, las borracheras Enemitas, pleitos y porfías Con incasión crítica y lascivia Sin hundirse aquella en la vía Cuidado que viene el diablo en una gandola No traes naranja, chinotón y coca cola En cambio Cristo viene buscando al pueblo amado Tus escogidos, tú lo aceptas querido amigo Verás la gloria del Dios divino Si arrepientes a él ahora Irás al cielo, verás la gloria El momento aprovecha ahora De que te agarre la gandola Cuidado que viene el diablo en una gandola No traes naranja, chinotón y coca cola Cuidado que viene el diablo en una gandola No traes naranja, chinotón y coca cola No traes naranja, chinotón y coca cola Él se lleva a los borrachos A los que macan tabaco Y se lleva a los muchachos A los ladrones de banco Lleva hasta a los chimosos Violadores y mentirosos A los que rezan rosarios Secuestradores viciosos Que lo encuentra jugando un quino Que lo lleva como un pollino Que lo encuentra jugando un loto Que lo lleva como un conoto Y a los que juegan el raspadito Lo va agarrando como un sapito A los que juegan los terminales Espera al diablo en los hospitales A los que juegan el triple gordo Le meten el cancho y los deja sordos Cuidado que viene el diablo en una gandola No traes naranja, chinotón y coca cola No viene solo, viene con dos Viene a buscar lo más cachimón Que le gusta bailar lambada Se lo lleva en la madrugada Se lo encuentra viendo novelas Agarra al diablo en la carretera Los que roban se van corriendo Que se lo lleva amaneciendo Que lo encuentra en la brujería Me entregan que en la misma vía Que le gusta vivir en contienda Que se lo lleva de la tienda A los que le gusta bailar la salsa También lo agarra en esa comparsa Que le gusta bailar la bomba Se lo lleva el diablo en la misma ronda Cuidado que viene el diablo en una gandola No traes naranja, chinotón y coca cola Cuidado que viene el diablo en una gandola No traes naranja, chinotón y coca cola Cuidado que viene el diablo en una gandola No traes naranja, chinotón y coca cola Cuidado que viene el diablo en una gandola No traes naranja, chinotón y coca cola Cuidado que ahí viene el diablo en una candola No trae naranja, chinoto ni Coca-Cola Cuidado que ahí viene el diablo en una candola No trae naranja, chinoto ni Coca-Cola